Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a un nuevo video para la Liga de Draft de Streamer Planet. Esta semana ya es semana 5, ya estamos a mitad del camino y mi próximo oponente va a ser Zeloggo, coach de los Copenhagen K9s y aparte es un amigo de Streamer Planet. Entonces yo espero una buena pelea, su equipo es muy interesante, pero esta semana decidí no hacer análisis porque la semana anterior peleamos contra Johnny. Y 6 de los Pokémon en el equipo de Johnny están en el equipo de Zelo por ser de distintas divisiones, otros 3 de su equipo son Pokémon que están en el mío. Esto nos deja únicamente con Arcanine como el Pokémon nuevo que tendríamos que revisar, así que únicamente voy a hablar rápido de Arcanine. Y lo que tiene Arcanine es que su principal ventaja es que tiene muy buen ataque, tiene 110 de ataque, pero aparte de esto tiene también 100 de ataque especial. Esto combinado con su buena velocidad de 95 lo hacen una amenaza muy grande porque puede ser un atacante mixto, tanto físico como especial. Aparte sumado a esto tiene 90 de HP y 80 para ambas defensas, entonces tampoco es tan fácil bajarlo. ¿Y qué podemos esperar? Podemos esperar que traiga un Flare Blitz, podemos esperar que traiga, si no, Flamethrower. Tiene acceso a Will-O-Wisp, que es malo para la mayoría de mis Pokémon ofensivos. Tiene acceso a Crunch, que es bueno contra los Pokémon psíquicos. Tiene acceso a Play Rough. Tiene acceso a Agility, con un solo Agility ya va a ser más rápido que creo que todo mi equipo. ¿Qué más puede hacer? Puede echar Super Power, puede echar Roar, puede intentar hacer algún setup. Puede intentar un Iron Tail, un Dragon Pulse, un Outrage que van a ser muy fuertes contra prácticamente cualquier cosa. Yo creo que es un Pokémon de mucho cuidado. Es un Pokémon que sé que va a estar en la pelea. Es la mascota de Zelo y lo sabe usar bien. Entonces Arcanine se me hace que definitivamente lo vamos a estar viendo y tengo que estar listo. La simple presencia de Arcanine en el equipo de Zelo hace que no pueda repetir la misma estrategia de la semana pasada. Sobre todo considerando que él ya vio ese juego, él ya sabe cómo planeé, sabe cómo estuvo mi equipo. Entonces voy a tener que ingeniármelas para combatir un equipo similar, pero con algunas diferencias que van a ser claves y confío en que puedo hacerlo. El resto del video me quiero dedicar a repasar cómo le ha ido a cada uno de los miembros de nuestro equipo en estas primeras cuatro semanas. Así que vamos a empezar con Mok. Y Mok ha sido muy importante para el equipo. Ha estado presente en las cuatro batallas que hemos tenido hasta ahora. Ha conseguido tres knockouts, incluyendo por ahí algún chancy, incluyendo por ahí también a Nidoqueen en la última pelea. Y le ha ido bastante decente. Con todo y eso yo creo que a Mok no le he sabido sacar todo el provecho que podría. Tal vez contra Tim, por ejemplo, lo pude haber utilizado mejor. Yo siento contra Lu y también lo pude haber utilizado un poco mejor. Pero aún así Mok ha estado cumpliendo. Mok tiene yo creo todavía algunas cosas buenas que aportar. Y vamos a ver cómo le va a este querido Mok en las batallas que restan. En segundo lugar tenemos a Alakazam. Y a diferencia de Mok, no he podido aprovechar aún bien a Alakazam. Contra Tim, tristemente lo envié a su muerte. Contra Rapidash, contra Lu y para cuando salió Alakazam la batalla ya estaba decidida. No podía hacer nada contra Megavidrill. En las otras dos batallas que ganamos no apareció. Entonces por ahora el récord de Alakazam no es muy bueno. Dos apariciones, en ambas fueron derrotas. Pero eso no quita que Alakazam es un gran Pokémon. Alakazam es definitivamente una fuerza que debo utilizar mejor y que puedo utilizar mejor. Y que yo creo que tiene todavía más que potencial suficiente para redimirse y para causar un buen impacto en las batallas que quedan. En tercer lugar vamos a tener a Jolteon. Y Jolteon definitivamente ha sido de mis Pokémon que mejor he sabido utilizar. Es un Pokémon que estoy acostumbrado a utilizar. Presente en las cuatro batallas. Contra Tim, tristemente nunca pude quitar al Nidoking de en medio. Que fue lo único que previnió que Jolteon tal vez hubiera podido ganarme esa batalla. Con los movimientos correctos y tomando mejores decisiones. Yo creo que Jolteon podría haber hecho mucho ahí. Un caso similar contra Louie. Igual no necesariamente Jolteon. Pero ahí yo creo que haciendo un par de cosas distintas Jolteon podría haber brillado un poco más. Definitivamente tuvo un gran momento contra Randy. Porque a pesar de ese error que me dio Randy que fue muy costoso. Pudo tomar ahí el knockout. Lleva en total cuatro knockouts. Es de los que más ha tenido. Solamente dos veces ha caído Jolteon. O sea que generalmente la regla hasta ahora ha sido que si Jolteon vive gano la batalla. Así de sencillo ha tenido knockouts importantes como el Mega Charizard contra Randy. Y también ahí mismo Starmie. Entonces yo creo que Jolteon es de los Pokémon que sé utilizar bien. Que ya ha probado que puede ser muy útil. Y que si logro mantener a salvo durante las peleas. Si logro seguir utilizando su velocidad sobre todo. Su buen ataque especial. Todavía tiene bastantes cosas que decir en esta liga. En cuarto lugar vamos a tener a Golem. Y Golem tardó en hacer su aparición. No apareció hasta la jornada 3 me parece. Tal vez contra Louie podría haber sido útil. Contra Tim no creo que tanto. Tendré que considerar eso para la vuelta contra Tim. De momento Golem no ha tomado ningún knockout. Pero yo creo que ha cumplido una labor importante. Es un Pokémon más de carácter defensivo. Y que yo creo todavía tiene también mucho que dar. Yo creo que es un Pokémon que me agrada tener. Es un Pokémon que igual y no ha sido de momento un pilar del equipo. Pero tiene todo el potencial para hacerlo. Y yo creo que estaremos viendo a Golem muy muy pronto. No puedo decir que en la próxima batalla. O tal vez sí. Pero Golem va a estar todavía como una fuerza que vamos a aprovechar. En lo que resta de la liga. En quinto lugar tenemos a Slowbro. Y la verdad es que cuando empezó la liga no me lo hubiera imaginado. Pero Slowbro sí que ha sido un pilar del equipo. Presente en las cuatro batallas. En las cuatro batallas ha caído. Pero aún así se ha llevado su knockout. Y definitivamente ha sido muy útil en cuanto a la presión y el soporte. Yo creo que Slowbro ha tenido ahí buena participación en las batallas. A pesar de no ser quizás el que se haya encargado de tomar las riendas del equipo. Yo pienso aquí también tristemente contra Tim. Pude utilizarlo mejor. Tal vez ahí un intercambio con Mock hubiera sido bueno. Contra Louie tampoco lo supe aprovechar bien. Pero contra Randy y contra Johnny. Ha estado donde tiene que estar. Ha recibido los ataques que tiene que recibir. Y Slowbro yo creo sin lugar a dudas va a continuar como uno de los pilares del equipo. A ver qué tal me va enfrentando ahorita a Celo. Celo va a tener su propio Slowbro para esta jornada 5. En sexto lugar tenemos a Gengar. Y Gengar tristemente es el único de los 10 que no ha podido debutar aún. Tristemente a la hora de hacer la planificación contra los equipos. Contra los que hemos peleado. Hasta ahora Gengar se ha quedado corto en todas las ocasiones. Una vez más con un caso similar a la Kazam. No es un mal Pokémon. Simplemente no ha tenido todavía su momento de brillar. Yo creo que en las jornadas restantes puede que haga también ahí alguna aparición. Ahora sí. Y yo confío en Gengar. Es uno de mis Pokémon preferidos. Lo ha afectado definitivamente. Que varios miembros de mi equipo tienen una debilidad de ataques tipo tierra. Y lo prevalente que es Earthquake en esta generación. Y sobre todo en esta meta. Pero yo no tengo duda alguna de que Gengar va a tener su momento para ser importante. Y para brindar buenas cosas al equipo en la liga. Después tenemos un caso similar con Moltres. Tuvo una aparición. No pudo conseguir ningún knockout. Y nada más en esa batalla pues también cayó obviamente. Fue la primera contra Tim. Lo interesante ahí es que yo creo que Moltres cumplió su labor. Esa vez lo traía para bloquear Rápidas. Para quemar a Gárados. Y de momento cuando él apareció hizo lo que tenía que hacer. Y tristemente después de ahí la batalla no funcionó como la tenía planeada. La entre los nervios. Entre que Tim hizo un muy buen trabajo. Esa batalla no resultó como yo hubiera querido. Pero Moltres cumplió. Y hasta ahora simplemente no se ha dado el caso de que yo considere que Moltres sea necesario. Para ninguna de las batallas que han seguido. Pero aún así me agrada tener a Moltres ahí. Me agrada tener a Gengar. Me agrada tener a Moltres. Y yo sé que van a tener también ahí todavía algo que decir. Yo creo que son piezas valiosas que van a tener su momento. Después tenemos a la Lola Sandslash. A Lola Sandslash ha aparecido en un par de ocasiones. Dos apariciones. Y nada más en una cayó. Y fue tristemente yo creo un momento clave de la pelea contra Louis. Justo mencioné lo importante que era Sandslash contra ese equipo. Y aún así en un momento de una mala decisión dejé que cayera. Y me acabó costando mucho en esa partida. Sin demeritar el esfuerzo y lo bien que ha estado jugando Louis. Definitivamente ha estado jugando muy bien. Pero yo creo que Sandslash todavía va a ser una pieza importante. Ha conseguido un knockout que fue vital. Él fue el encargado de al fin bajar al Aerodactyl de Johnny. Cuando tuvo... Ha conseguido ese. Y fue aparte uno contra Louis. Que no fue tan trascendental. Fue nada más contra Sudoptrio. Pero el haber bajado al Megadadactyl ha sido yo creo excelente. Me parece también que Sandslash todavía va a tener bastante participación. El simple hecho de tener prioridad. La buena defensa que provee tener ese tipo de hierro. Y creo que Sandslash tiene todavía también bastante que dar. Y no descarten verlo pronto también. Continuando tenemos a Primep. Que la verdad no hubiera sido mi primera opción. Pero definitivamente necesitaba tener un Pokémon de lucha. Yo creo que tener un Pokémon de lucha ha sido bueno. Primep no apareció hasta la tercera ronda. Y lleva 2 de 2. O sea Primep no estuvo presente en las 2 que perdimos. Si estuvo presente en las 2 que ganamos. Consiguió un knockout muy bueno contra el Jolteon de Randy. Y lo está usando más que nada para aprovechar su velocidad. Más como Revenge. Más como el rol que ha tenido por ejemplo Jolteon. Me agrada que tiene buena versatilidad con los ataques. Yo creo que ha cumplido en lo que ha tenido que cumplir. Igual y todavía lo puedo aprovechar aún más. Siento que tiene buen potencial ahí para ser todavía mejor aprovechado. Y yo creo que Primep. Estoy diciendo esto casi de todos. Pero es que confío mucho en mi equipo. Yo creo que Primep es todavía también una pieza valiosa. Que nos va a estar ayudando mucho en las batallas que siguen. Ya para cerrar tenemos a Binazor. Y la verdad debo decir que me preocupé un poco. Cuando empezó el draft y se fue Megadadactil. Se fue Megacarados. Se fue Megaguengar. La verdad es que me tomó un momento pensar y decidir en un Mega que yo quisiera utilizar. Y la verdad me alegra mucho haberme ido por el Megabinazor. Es un Pokémon que estoy acostumbrado a usar. No tiene todas sus armas en este meta. Pero aún así ha sido un Pokémon muy sólido. Igual las primeras dos batallas no lo pude aprovechar al máximo. Pero contra Randy y sobre todo contra Johnny me ha cumplido. Me tardé en encontrarle una buena estrategia o los movimientos que necesitaba. Pero de ahí ha aparecido las cuatro veces. Las cuatro veces se ha ido. Pero ha sido el Pokémon con el mejor desempeño. En cuanto a Knockout lleva cinco. Y tres de esos los consiguió apenas contra Johnny. Yo creo que fue una muy buena elección. Ya estando aquí a la mitad del camino. Fue una gran elección. Yo creo que todavía lo puedo seguir aprovechando. Y yo creo que mientras tenga una buena estrategia. Binazor va a brillar. Y no descarten verlo también en las peleas que siguen. Para este punto ya a manera de resumen. Me agrada. No es lo ideal. Pero me agrada que llevamos un récord de 2-2 a mitad del camino. Está balanceado. Nuestra división está muy reñida. Todavía todo puede pasar. Pero aunque no esté en la posición más cómoda. Siento que estoy en una buena posición. Dependo de mí mismo para llegar tan lejos como pueda llegar. Y voy a poner todo el esfuerzo posible. Muchas gracias nuevamente a Streamer Planet. A mis compañeros por organizar esto. Y a seguir adelante. Esperemos que sea una excelente segunda mitad de la liga. Y yo los estaré viendo muy pronto con la siguiente pelea. Hacelo. Mucha suerte. De una bestia deseado también. Yo soy Salomonster. Nos estaremos viendo a la próxima. ¡Suscríbete al canal!